Por otro lado ya conocemos a los semifinalistas de clausura 2022, se trata de Pachuca, Tigres, Atlas y América, los cuatro primeros de la tabla general, estos conjuntos pelearán por el título de la Liga MX. Pachuca tuvo una serie pareja ante un destacado Atlético de San Luis, en tanto que Tigres sufrió pero hizo valer su posición en la tabla tras empatar con un cruz azul, obviamente con un marcador global de un gol. América derrotó en un polémico partido a Puebla y el campeón Atlas no tuvo problemas en derrotar a las Chivas, así que vamos a ver qué día y en qué hora, por supuesto se jugarán las semifinales de clausura 2022. Atlas recibe a Tigres en el Estadio Jalisco el miércoles 18 de mayo en punto de las 21 horas, América se enfrentará al líder del torneo Pachuca en el Estadio Azteca a las 20 horas. En la vuelta obviamente de estas semifinales Tigres recibe al campeón a las 21 horas en el volcán y Pachuca en la vuelta recibe al América en el Estadio Hidalgo a las 20 horas con 5 minutos.